Y otra vez, cantándole al corazón Zoli y la cumbia maestra Con sentimiento y pasión Cántale bonito Jesús Señor, esta es su hija Dígale que quiero verla Dígale que me perdone Y que así somos los hombres Señor, esta es su hija Por favor no me la niegue Y si ya no quiere verme Que me lo diga de frente Dígale que tiene este rabo de flores Pa' que me acrellose a aceptar mis errores Dígale que soy el que más me ha querido Y que nos reproches, nos tire al olvido Dígale señora que he estado llorando Y que este dolor no me lo ando acabando Por pensar en ella vivo desvelado Con estas su veinte canciones que amo Dígale que escuche la voz de su alma Y que le pregunte si ya no me ama Y si francamente ya no siente nada Le juro señora que no No volveré a molestar Señor, esta es su hija Por favor no me la niegue Y si ya no quiere verme Que me lo diga de frente Dígale que tiene este ramo de flores Pa' que de aquellos aceptan mis errores Dígale que soy el que más le ha querido Y que los reproches, nos tire al olvido Dígale señora que he estado llorando Y que este dolor no me lo ando acabando Por pensar en ella vivo desvelado Con estas su veinte canciones que hago Dígale que tenga este ramo de flores Pa' que de aquellos aceptan mis errores Dígale que soy el que más le ha querido Y que los reproches, nos tire al olvido Dígale que escuche la voz de su alma Y que le pregunte si ya no me ama Y si francamente ya no siente nada Le juro que no volveré a molestarla Música 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 ¡Gracias!